A través del Consejo Federal de Gobierno, la Alcaldía Rocío Nieves lleva a cabo la ejecución en segunda etapa de construcción del terminal para la ruta rural del municipio, el cual es de uso para las personas con destino hacia la parroquia Cantagallo y los municipios Ortiz y Mellado. La información la dio a conocer el alcalde del municipio, Gustavo Méndez, quien afirmó que estos trabajos son ejecutados con el fin de dar respuesta a los usuarios y usuarias, quienes en tiempos de invierno y verano sufren las consecuencias, debido a que no contaban con una estructura donde pudieran resguardarse del sol y la lluvia.